¡Aquí él no le pasó! ¡Que lo dejaron de querer! ¡Por otro amor o por otra querer! ¡Y quién nos dio para llorar! ¡Aquí no le ha pasado! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano a Dios! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano! ¡Levanten la mano a Dios! 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 ¡Esta hora no salió! ¡No le ha pasado! ¡Y quién sabe aquel del amor! ¡No le ha pasado! ¡No le ha pasado! ¡Adiós! que no sufrió el corazón, que levanten la mano, que no llaman a Dios, que levanten la mano, que no sufrió el corazón, que levanten la mano. ¡Aplausos!